Porque dicen, el hermano de Sánchez se presentó a fichar en la diputación de Badajoz tras enterarse de la denuncia en su contra. ¿Qué le parece un tipo que no va a trabajar, que en siete años le contratan para dirigir una orquesta y no dan ningún concierto, no va a fichar? Y claro, ¿cómo se puede hacer teletrabajo para dirigir una orquesta? Bueno, eso es difícil, creo que lo tendrá que responder el titular, la verdad que da mucho juego. Yo diría Sánchez, qué fango, qué fango. De hecho dice precisamente lo del fango, yo simplemente quiero hablar de los cinco delitos, porque Begoña Gómez a día de hoy solamente está investigada, pero es que ya aquí vemos cinco delitos y no son cosa menor. Tenemos malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude de hacienda y fraude a la seguridad social. O sea, que al lado Begoña Gómez del hermano de Pedro Sánchez es un ángel de la guarda. Y claro, ¿qué es lo que nos hace preguntarnos? Lo que nos hace preguntarnos es por qué son tan cutres a la hora de hacer estas gestiones. Porque la hacienda, por ejemplo, cuando tuvo que pillar a Shakira, estuvo mirando foto por foto, post por post de Instagram, de todas las redes sociales, y acabó viendo exactamente cuántos días estaba fuera. En este caso resulta más que evidente y además con un trabajo como el que tiene y con la actividad que desempeña. Lo que sí por ahora, la información que ha salido, es que al residir en un hotel que estaba en Portugal, que luego acabó comprándose una casa, etcétera, para no tener que pagar impuestos, etcétera, claro, el entramado era básicamente que yo estoy cobrando por un trabajo que hago en Badajoz y sin embargo pago menos impuestos porque estoy viviendo fuera de España con otro tipo de impositivo menor. De lo cual también cabe recordar que este gobierno ha perseguido a mucha gente que ha montado sus propios medios de comunicación, incluso sus propias tertulias a través de otras plataformas, YouTube, Twitch, por irse a Portugal, por irse a Andorra, etcétera, pues es básicamente lo que ha hecho su hermano, irse para pagar menos y resulta que en este caso, pues le han pillado.